Soy un gato Soy un gato astronauta, ¿vale? ¡Astronauta! Dicho esto, empezamos Hola a todos Hoy os traigo el vídeo el lunes por una razón muy especial y es que si vais aquí al enlace que os pongo podréis ir al canal de Niki de la sombra de Niki Udall y podréis escuchar un podcast muy, muy genial que hemos hecho hablando de el libro Futuros Perdidos con y sin spoilers y nada, espero que os guste entonces para complementar ese vídeo en el que hablamos de un libro de mundos paralelos pues os traigo un top de libros con esta temática la verdad es que haciendo la lista sobre estos libros pensé que me iban a salir muchos menos y al final me han salido 10 libros así que solo os los voy a nombrar rápidamente y lo voy a hacer por orden cronológico en 1969 el genial Filika Dick publicó Ubik este libro va sobre universos paralelos es una paranoia y es muy, muy genial os lo recomiendo mucho en 1989 Christopher Price publicó La Afirmación no es realmente un libro de mundos paralelos ni universos alternativos pero en este libro se hablan de dos realidades paralelas en las que un personaje vive una que es más real otra que es más ficticia pero en ningún momento se sabe cuál es la real para él y un dato muy curioso que también comento en el podcast es que Christopher Priest y Lisa Tadler que es la escritora de Futuros Perdidos estuvieron casados durante 8 años este libro se publicó antes pero en realidad no sé muy bien cuándo surgió la idea de Futuros Perdidos y de La Afirmación pero como que les he encontrado puntos en común y sería muy interesante si habéis leído uno de los dos que leyesis el otro para comparar un poco en el 87 Johanna Ras escribió El Hombre Hembra una historia que habla de cuantos personajes que viven en mundos paralelos son la misma persona pero pues en mundos diferentes cambian en muchas cosas aunque sea la misma persona físicamente y mentalmente son totalmente diferentes es un libro que que coge esta idea más como excusa para hablarnos mucho de feminismo y la verdad es que lo recomiendo un montón fue muy crudo fue muy sarcástico y fue brutal en 1990 Joe Haldeman escribió El Engaño Hemingway que fue ganadora del premio Nebula y el premio Hugo de ese año en el 92 nos encontramos con Futuros Perdidos de Lisa Tadler que ha sido nuevamente publicada este año por los maravillosos Gigamesh y han hecho una nueva traducción que está maravillosa y la portada es preciosísima y bueno pues ya sabéis id al podcast y os enteraréis más de esta historia y saltamos una década y nos vamos con El Gaiman y Coraline un cuento maravilloso y escarofriante y genial que si no habéis leído es uno de los imprescindibles de El Gaiman En 2009 Murakami escribe 1Q84 este es en realidad el libro 1 y 2 falta el 3 que no me lo he leído aún me gustaría leerlo en breve porque la verdad es que esta historia la leí hace ya unos cuantos años y la tengo un poco olvidada en la memoria pero recuerdo que ha sido de las historias que más me han gustado de Murakami y como veis pues el título hace un poco homenaje a la novela de 1984 y pues genial es un tocho por eso pero mola mucho En 2011 Michael Reeves y Neil Gaiman coescriben Interworld en realidad este libro fue pensado para ser una serie de televisión y pues como no les dejaban hacerla porque decían las doctoras que era un universo muy lioso que los niños no se iban a enterar bla 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 bueno el caso es que no se lo financiaban y decidieron escribir las novelas la segunda no la he leído todavía pero la segunda ya en el Gaiman no participa solo participó en el concepto de la idea pero fue escrita por Michael Reeves y su hija y y nada a ver no es de los libros de Gaiman no es de los que más me ha gustado la verdad pero bueno me gustaría darle otra oportunidad a ver si si me llega un poco más en 2014 el genial Félix J. Palma terminó su trilogía victoriana con el mapa del caos en el que nos habla de universos paralelos y como que enlaza las otras dos novelas y es maravilloso esta trilogía es maravillosa si no la habéis leído os la recomiendo pero ya corred incestatos y comprarla y leerla porque es genial y por último el más reciente publicado en 2016 que tuve la oportunidad de leer en primicia fue El amor no es nada del otro mundo de Félix J. Palma y María Fortea es una historia de mundos paralelos es una comedia romántica con el sarcasmo que tienen Félix y María y pues es muy muy divertida y también la recomiendo un montón pues hasta aquí mi top 10 de libros de mundos paralelos universos realidades alternativas y si conocéis algún libro sobre este tema me gustaría mucho que me lo dejaseis en los comentarios porque es un tema que me gusta mucho y me gustaría conocer más historias de este estilo si os apetece pues paséis por el podcast de Niki y pues así conocéis cosas guays y nos oís hablar a los dos que fangirreamos mucho sobre futuros perdidos un besito adiós un besito de Niki